Ya ríe Algarri Ra R b A e e e e e e e e e r a t t t t t t t e tatuaje en el final en a m y se acerco y sin decir fiesta me agarro porque la piñita la mierda me arrastró todo lo que había violado se me subió pronto a la caca Si, coworkers En mis ojos hay miedo Me es el brinOL Me agarró fuerte la cara y la pija me arrancó Yo, mamá, que se me gusta Que ya me bate, combate Como si el toito no interesa Lolo, lolo, lolo Ah, 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 ah Oh, oh El reyetong